La pregunta, así mismo como esos rifles, ¿qué hace un muchacho? Y ayer, para los muchachos de 18 años, ojalá que no se hayan ofendido, porque yo le dije, yo a los 18 años no creo que me sabía bañar bien todavía. Eres un niño, eres literalmente, acabas de salir del colegio, eres un niño inmaduro. Pero pueden ir a la guerra, pueden comprar estas armas, pero porque son considerados pseudo adultos, porque adultos no les dan completo. Y esto es inaceptable. Y todas las familias y todos los adultos tenemos que empezar a mirar qué es lo que está pasando. La de la semana anterior fue por prejuicio y racismo. Nosotros los hispanos alegamos no ser racistas, sin embargo, nos tiramos unos a los otros y nos juzgamos. Pero esperamos que los demás nos respeten y nos acepten. Y somos sumisos a la raza opuesta muchas veces. Muchas veces. Y eso es lo que se, la situación de prejuicio y racismo, esa es la situación que ocurre. Prejuicio es un juicio antelado, sin conocer los hechos. Y es todo pensamiento, acción, intencional, que tenemos nosotros, perdón, intencional o no, que usamos para justificar que unos tengan ventajas sobre otros. Racismo, por el contrario, es uno, es la situación donde uno piensa que una raza es superior y tiene derecho a poner a otras razas o religiones bajo ellos y hasta matarlos, como vimos en la Segunda Guerra Mundial, a los nazis de Alemania, que creían que la raza aria, blanca, pura... Era superior. Era superior y podían matar a todos los que fueran diferentes. Acer y desacer a la vez. Y acuérdate que eran rubios o verdes, blancos, pero Hitler era pelo negro. Y era judío, mitad judío, igual que Salinsky, que es mitad judío. Sin embargo, Salinsky es decente y él no lo era. O sea, el punto es el siguiente, que nosotros tenemos que mirar lo que estamos modelando, porque los niños no nacen racistas. No lo nacen. Nosotros se los enseñamos. Y también tenemos que tener otra cosa importante en los prejuicios que tenemos es pensar que si alguien tiene problemas de salud mental es una vergüenza. Y muchos padres notamos que nuestros hijos tienen problemas, pero no buscamos ayuda. Y entonces, eventualmente, o terminan medicándose con drogas de la calle, o terminan haciendo cosas como esta y muchísimas otras, porque necesitan una ayuda más intensa que simplemente barrerlo fuera, debajo de la alfombra. Entonces, todo esto viene en punto. Ahora bien, la televisión ha traído todas estas tragedias a nuestras casas. Y cuando ocurren este tipo de tragedias, que hoy día las vemos prácticamente como el pan nuestro de cada día, nos desensibilizamos, nos volvemos cínicos, etcétera. Correcto. Pero, ¿por qué? Porque hay, todo esto crea trauma. Y recordemos la definición de trauma. Algo que impacta nuestras emociones fuertemente. Y ocurre que hay lo que se llama trauma primario, que es aquellos que estaban en la escuela, los padres de estos niños, los que conocían a esos niños, los de esa comunidad que quedan afectados directamente, pero todos los demás que vemos esto en la televisión una y otra vez, estamos sufriendo de trauma secundario. De manera que todo esto impacta toda nuestra vida. Y nosotros los adultos, pues podemos decir, ah, esto ya pasó, pero los niños no entienden de eso. Los niños necesitan que nosotros seamos los que preguntemos qué estás pensando, qué viene a tu mente. Los niños no reconocen que esto está pasando lejos de ellos. Y nosotros, en lo que impacta a nosotros, no dejamos que los niños hagan nada porque estamos asustados. ¿Cómo yo voy a llevar a mi niño a la escuela, si a lo mejor me lo pueden matar? Bueno, te cuento, mi hermana lo está pensando y considerando fuertemente dejarlo al muchacho en la escuela, con educación virtual, y mi sobrino no quiere. Porque necesitan la socialización. Entonces, está Lucas y Eva, que hablo de ellos aquí bastante en el show, que tú los conoces más que nadie, a ti te ha abierto a mis hijos, porque no con nadie lo hago, tú mismo me conoces. Y acabo de caer en cuenta que debería hablar más con el tema, pero ellos van a la escuela, siempre fueron a la escuela, son bien extrovertidos, tienen que estar en contacto con los demás. Pero fue el último día de escuela, el día miércoles, y mi temor era que te lo quería comentar aquí, no te lo había preguntado antes. Entonces, ellos ven esta masacre el martes, se enteraron más rápido que uno. Oh, sí. El miércoles fueron un poquito con zozobra, pero cuando llegamos estaban los policías afuera de la escuela. O sea, que estaban demostrando, estás seguro, ¿no? Indirectamente, estás seguro. Pero, ¿de qué conversó con él esta tarde? Porque obviamente esto ha continuado. Y va a continuar si quiere una semana más. Y ese, la columna que va a salir la semana que viene, traté de trabajar eso. Porque, ¿cómo nosotros, que estamos tan afectados, podemos ayudar que nuestros hijos se sientan, o sea, aprendan a lidiar con esto y se sientan seguros en un mundo que se ha vuelto sumamente insegurado, ¿verdad, no? Un mundo, en una sociedad norteamericana, porque somos la sociedad con más armas de fuego y donde estas matanzas ocurren. El único país. El único. Déjame decirte, hubo una matanza en Nueva Zelandia. Inmediatamente prohibieron las armas y las recogieron. Aquí, ya tú sabes que algunos de los políticos hasta están pidiendo guerra civil y todos están armados hasta las teléfonas. Bueno, te puedo decir, en Ecuador, yo no me recuerdo haber visto una matanza así o haber escuchado en mis 44 años, pero sí me acuerdo que hubo una vez un grupo de terroristas que se hacían llamar al faro vive. El presidente de esa época, León Febrez Cordero, los mataron a todo el mundo. A toditos, a toditos los terroristas y se fueron hasta los rehenes. Pero dijo, esta es la última, primera y última vez que se le ocurre a un ecuatoriano hacerse terrorista en nuestro país. No han aparecido más. Mano dura total. Los fulminó. Los eliminó. Se acabó. Así es en todo el mundo, excepto aquí. Y entonces usan, y de hecho, eso es un tema que tú debes hablar. Usan la segunda enmienda para justificar cuando eso lo que habla es de una milicia organizada, que ese es el ejército. Todos son los policías que tienen esos poderes, no que todo el mundo tiene que tener una ametralladora. Bueno, pero vamos a hablar de cómo nosotros podemos hacer eso. Primero y antes que nada, recuerda que todo, dijiste, es una cosa muy importante. Los niños lo sabían antes que nosotros. Muchos de nosotros queremos tapar el cielo con la mano. Y no le hablamos a los niños de cosas que creemos que los van a hacer sentir incómodos. Y eso es todo el tema. Y ya estaban incómodos. Todos los temas. Mira, en el tiempo mío que no se hablaba de nada, de nada, los amiguitos decían, y uno pensaba que eso era cierto. Y si nosotros no le damos la información honesta y correcta, ellos tienen una malinterpretación y unos malentendidos porque lo entendieron a su manera. Mira, eso es la parte importante. Ellos lo oyen todo. Traten de remontarse a cuando ustedes eran niños. Ustedes sabían todo lo que estaban diciendo los papás, pero no lo entendían todo claramente. Correcto. Entonces, tenemos que respirar profundo y mantener la calma, que es lo más importante, la calma y el control para que ellos vean que nosotros estamos estableciendo un ambiente de seguridad. donde ellos puedan expresar lo que piensan, cuáles son sus emociones y sus temores. Pero nosotros, cuando los niños hablan de cosas, ay, muchachos, no hables de eso. O eso no es nada. No, es algo. Si ellos lo han traído a colación, entonces la siguiente pregunta es, o sea, la más importante pregunta es, ¿y por qué tú estás pensando eso? Porque, recuerden que tenemos que explicar de acuerdo a esa edad. Y como nosotros explicamos de acuerdo a esa edad, tenemos que educarnos. Tenemos que mirar que Lucas tiene ¿cuánto? Once. ¿Cuánto tiene Eva? Catorce. Y hay los más pequeños. Para los más pequeños, tenemos que ser creativos. Tenemos que buscar. Y hoy día en el mundo del Internet, donde hay recurso tras recurso tras recurso, ¿cómo nosotros, jugando o dibujando, podemos escuchar lo que ellos dicen? Sin detenerlos y decir, eso no lo puedes pensar. Porque lo están pensando. Oye, si sabes que no había caído en eso, yo no había caído en cuenta en eso. Y sabes por qué lo digo, para que otros padres vean que podemos estar mal, que a lo mejor no lo aprendimos de niño, y que es muy importante buscar esa ayuda psicológica para nuestros hijos. Porque si no la tuvimos nosotros, tenemos que dárselas a ellos para crear un futuro diferente para esos muchachos. Es como hemos hablado con situaciones de duelo. Muchos padres piensan, a ellos son niños, ellos no sufren duelo. Si ellos aman a alguien, no sea, no importa cuán jovencitos sean, van a sentir duelo de acuerdo a su edad. Y a medida que van creciendo y se dan cuenta de lo que pasó, vuelven y sienten duelo, porque ahora entienden un poco mejor lo que pasó. Y si nosotros no estamos presentes y disponibles para cuando eso ocurre, para ofrecerles apoyo, y si estamos tan afectados que no podemos, que escojamos a alguien que pueda. Y que pueda hacer el trabajo. Entonces, vamos a crear una situación de gran inseguridad y temores que nosotros no entendemos. Y quiero hacerte la salvedad que cuando dijiste que tus hijos son extrovertidos, hay que tener mucho cuidado. Porque yo soy la reina de extrovertida. Yo me río con eso toda la vida. Yo era probablemente la que tenía el síndrome de atención déficit y estaba para arriba, diciendo, tú sabes. Pero había una serie de problemas grandes en cómo, por ejemplo, mi mamá nos trataba, porque recuerda que hemos hablado anteriormente, que ella fue adoptada y no la trataron bien. Y yo tenía una fachada de que todo está bien. Cuando me caso con el hombre que me abusaba, una fachada, nada está pasando y tenía el cuerpo lleno de moretón. Entonces, tenemos que estar claros que a veces tenemos que preguntar. Y preguntar con deseo de escuchar, no con deseo de tener una contestación que detenga el fluir de lo que ellos están diciendo. Y viviendo. Y viviendo. Porque lo están viviendo. Mira, yo vi, fue interesante porque vi un muñequito, un cartoon, donde tenían dos niños escondidos debajo del escritorio y el hombre con la ametralladora parado detrás y uno le dice al otro, mis padres piensan que ponerme la mascarilla es traumático. Y ellos están todo el tiempo expuestos a esto. Cuando yo me criaba había ejercicios de fuego, por si la escuela había un fuego. Pero nunca de disparos. Y hoy día los niños tienen ejercicios de qué hacer si viene una persona, lo que llaman un active shooter. Si sabes que eso me lo dijo Lucas el otro día, yo quedé en shock. ¿Sí? Yo quedé en shock. O sea, ¿dónde estamos? Y los padres seguimos queriendo tapar el cielo con la mano. Cuando es importante que nosotros preguntemos cómo ellos se sienten y que no salgamos con, ah, muchachos. No, si no te va a pasar nada. Yo me decía a mi abuela, Jesús, magnífica, no hables de eso. Tú sabes. Bueno, entonces esa sería una buena tarea para los padres de hoy hasta el día, porque el día lunes es feriado, ¿no? Así que les vamos a poner una tarea. O sea, es más seguro que el lunes no trabajemos nosotros aquí en el show. Pero le vamos a poner tarea, yo creo, a los padres, y yo me la tiro encima también, para este fin de semana hablar del tema individualmente con cada hijo por 15 minutos. ¿Qué te parece? Suena bien. Y, bueno, por el tiempo que ellos necesiten abrir el tema para que ellos hablen individualmente, porque cada uno tiene una etapa de desarrollo diferente. Y ese es bien importante. Un tema que podemos tocar en el programa es las características únicas de cada uno y tener una relación individual con cada niño. Lo otro que es importante es que estemos disponibles para contestar esas preguntas, pero si no sabemos la contestación que lo digamos. Ay, mijo, yo en realidad no sé cómo contestar esa pregunta, pero vamos a buscar información juntos a ver cómo podemos manejar esta pregunta. Es importante, no solo para ellos, sino para nosotros, que limitemos el tiempo que están viendo las noticias, porque el ver una y otra vez nos crea una gran ansiedad. Eso te iba a decir, y aquí se pasan de eso, porque le dan y le dan y le dan y le dan y le siguen dando. Y recordemos que este es el país donde más medicamentos para depresión y ansiedad se venden. Eso es en el mundo, en el mundo. Entonces, somos el país donde mayor cantidad de medicina para la ansiedad se vende, donde la mayor cantidad de armas hay en la calle y donde el mayor número de matanzas en las escuelas han habido. Qué tristeza, pero a la vez, qué coraje tan grande. No, de que da coraje, da coraje, de que da coraje, da coraje, de eso para mí no hay ninguna duda. Uno le da coraje todo lo que está pasando y vuelvo y te repito, y ver a las personas cínicas. Nos hemos hecho hasta cierto punto todos, porque déjame decirte, el primero, el segundo, y ahora tú lo mandas a la escuela igual. O sea, ya, o sea, porque como sabes que va a haber un policía que puede... Ese muchacho, él le disparó a dos Bores Petrol, eran cuatro policías al final, de que le pegó un tiro a cada uno que no fallecieron, gracias a Dios, creo. Y si me equivoco, me corrigen. Pero, o sea, iba... Él iba a matar a la abuela. Él iba a su misión. Él le disparó a su abuela, no sé si la mató. Todavía no han dicho eso, pero, o sea... Él venía con problemas grandes. No había quien lo parara. Y fíjate, es interesante porque uno de los problemas, y fue maravilloso escuchar a los policías y alcaldes y demás oficiales en Bófalo, donde no mencionaron el nombre del muchacho que había hecho esa matanza, porque no le iban a dar importancia. Mencionaron los nombres de los que habían sido muertos en los de Bófalo. Aquí, por supuesto, como era un muchacho hispano, inmediatamente... Oh, claro, lo acabaron. No, hubo un político que dijo que era uno de transgénero ilegal, cuando no era ninguna de esas dos cosas. Pero esa es la retórica que están armando. Están armando. Esa es la retórica política que están armando. Y tenemos nosotros que ver cómo nosotros le explicamos eso a nuestros hijos, y cómo nosotros los ayudamos. Pero más importante, cómo nosotros modelamos conductas inclusivas, conductas que acepten que aunque tú seas de otra raza, de otra denominación cristiana u otra iglesia, que nos tratemos con respeto, con el respeto que nosotros queremos que nos traten, que estemos pendientes a nuestros hijos, que no asumamos que todo está bien con ellos, porque nosotros no queremos. Queremos ser como el avestruz, que queremos enterrar nuestra cabeza en la arena y no queremos ver que hay incomodidad, que hay problemas. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Y eso es bien importante. Y también quiero notar que aparentemente a él lo criaron sus abuelos. No he leído sobre sus padres. Y esto está pasando en este país también. Grandemente, hoy día, muchos abuelos han tenido que comenzar a ser padres para sus nietos a edades avanzadas, con una generación totalmente diferente a como ellos criaron sus hijos, porque sus hijos han muerto, o sus hijos están en la droga, o sus hijos no quieren tomar la responsabilidad y criar niños. Y eso es tristísimo, pero también da coraje. Tenemos que trabajar juntos para una sociedad más saludable. Sí, te cuento. En breve nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a empezar a coger los cortes comerciales los jueves antes de la sinopsis de Eva, porque me gustaría regresar y que Eva nos dé la tarea de la semana, si se puede decir, especialmente los padres hablar con los hijos del tema individualmente, porque es muy importante cogerlo ahora y no cuando termine el verano y que las mujeres se olvidaron ya. Especialmente ahora porque el verano viene y van a estar solos en la casa viendo lo que a ellos les da la gana y pensando, ¿sabe Dios qué? Él sabe Dios qué está correcto. Así que, o sea, déjame decirte que adultos de mi edad todavía dependen hasta cierto punto de sus padres para funcionar en la vida cotidiana, porque yo lo experimento bastante. Y me imagino lo que esos niños están viviendo cuando los abuelos los críen. Y me saco el sombrero para los abuelos. Oh, claro. Y de antemano hacen un muy buen trabajo, muchos de ellos, si no todos, porque lo están haciendo de corazón, porque el abuelo sí se goza a los nietos, él sí se los goza, porque los quieren, ya tienen su tiempo, ya han madurado. Yo siempre veo, y lo he conversado contigo fuera del aire, me hubiera gustado ser un poco más maduro cuando tuve a mis hijos, a lo mejor fue demasiado joven, pero si hubiera esperado hasta ahora ya me cogen viejo. Si lo hice en mis veintipicos, si me cogen jóvenes, pero extremadamente inmaduros. Si yo te puedo decir que a los veintiocho era inmaduro, a los dieciocho era un niño. Y eso es lo que nuestras leyes permiten. Y esa es la diferencia. Yo me casé a los diecinueve. En el pasado, la gente era, se casaban bien jóvenes. Sin experiencia. Sin saber nada, porque recuerda que comencé el programa diciendo que no nos hablaban de nada, de nada, de nada. No había clases de crianza de niños, los parenting. No había internet para uno buscar información. Ni un libro había. Nada, ni un libro. Me acuerdo que cuando yo tuve mi primer hija, mi hija, yo me leí como dos libros. En los libros no decía nada de lo que como es. Señores, nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Usted está escuchando Almorzando con Julio. Y yo soy Julio Rocha con Eva Pagan todos los jueves. Hi, I'm Rishi Baga, Democrat for Florida House District 35. I'm driven by my principles, faith, and a strong belief in the American dream. I fought for justice, fairness, and common sense solutions throughout my career. Remember to vote on or before August 23rd. Visit me at rishibaga.com. Vote Rishi Baga for a better Florida. I'm Rishi Baga, Democrat, and I approve this message. Yo soy Hedder Pierre Joseph. After the death of my mother, I arrived in this country on a raft with 11 other people in 1978. After spending 16 years as an illegal immigrant, I have worked to become an educator and a small business owner and also volunteer with my church. I am running for Orange County Commission Distrito 6 de Orange County. When elected, with your support, I am going to focus on creating more opportunities for small businesses. As a mother with a child with disabilities, I will advocate for you because I know what it takes. Muchas gracias por su voto. En agosto 23, vote por Heber Pierre Joseph. Vamos por progreso, vamos por Hedder. Anuncio político pagado por Heber Pierre Joseph para candidata del Distrito 6 de Orange County. Forever Marketing Group te invitan al Kissimmee Edu Expo, un evento único en su clase en el Ociola Heritage Park de Kissimmee. Habrán seminarios educacionales en preparación para el nuevo curso escolar, colegial y universitario que se avecina en el mes de agosto. Miles de personas participarán en esta expo y tú podrás presentar tus servicios allí. Kissimmee Edu Expo, sábado 4 de junio en el Ociola Heritage Park de Kissimmee. La entrada es completamente gratis. Habrán shows artísticos, música, juegos, concursos y transmisión en vivo. Tú tienes que estar allí. tusegurodecarro.com compra ya en tusegurodecarro.com Y regresamos nuevamente damas y caballeros 12 y 39 en este día jueves. Estamos conversando con Eva Pagán, consejera y asesora en todo nivel en lo que tiene que ver con la salud mental. Eva está con nosotros desde que comenzamos el show. Hemos tenido que manejar, parece mentir, en cuatro meses dos situaciones similares donde hubo matanza, donde hay el malhechor, donde el factor común es un rifle de asalto. Bueno, Elvita, repito, como ustedes escucharon temprano, estamos convirtiéndonos en cínicos en este país porque... Y tenemos que luchar en contra de eso. Correcto. Porque tenemos que mantener nuestros valores. Tenemos que crear, darle un ambiente a nuestros hijos donde ellos tengan precauciones pero se sientan seguros y optimistas y tengan esperanza y solo nosotros lo podemos hacer. Y tenemos que, fíjate que tanto en el tema del prejuicio y del racismo como en... Que es la columna que salió hoy en la prensa. Y la otra, hablo de escuchar. Escuchar con mente abierta a personas diferentes, a nuestros hijos, a nuestras parejas. No hacer lo que siempre hacemos que cuando alguien nos habla estamos pensando en cómo le vamos a... A contestar. A contestar. O estamos pensando en cómo defendernos porque eso es el ego dañando la habilidad de una comunicación efectiva y saludable. Tenemos que mirarnos continuamente nosotros evaluarnos. Primero, recordar cómo éramos cuando éramos niños y adolescentes y qué pasaba por nuestra mente y cómo pensábamos que los padres no deberían de tratar y cómo eso compagina hoy día con la verdad de cómo un padre tiene que tratar a sus hijos. Tenemos que mirar cómo yo pretendo que mis hijos no mientan, no hagan daño, no sean hostigadores, no sean racistas. Dice ese, por ejemplo. Si yo estoy demostrando eso continuamente, estoy diciendo que si personas que son de otro país hispano, americano, lo que sea, son nadie, son estúpidos, son zetas, que personas de otras religiones no valen nada cuando Jesús dijo que su mensaje era de amor y de inclusividad y él ayudó a personas de otras religiones aún a un romano que estaba en contra de todo lo que lo que él predicaba y él lo hizo con amor y cariño y está en nosotros ser jesus like, ser como Jesús. Ser como Jesús. Y entonces en este momento de esta tragedia o de cualquier situación incómoda o de muerte familiar, etc. ¿Cómo la manejamos? y cómo la manejamos es de gran importancia en cómo nuestros hijos van a aprender a lidiar con cosas que nos impactan fuertemente, escucharlos cuando pregunten, darle un ambiente donde ellos se sientan seguros de contarnos todo, todo. Eso es importante que si fulanita usó marihuana ah pues no voy a ver a fulanita vamos a ver cómo eso funciona o sea por qué razón yo preferiría que tú te mantieras alejada por esto vamos a buscar porque si inmediatamente corremos a la defensividad a la regaño a lo que sea nos van a correr no nos van a decir nunca más si ellos piensan que están haciéndonos sentir incómodos o llorando tenemos que decirle cuando uno ama a alguien llora cuando uno está preocupado siente temores etcétera así que es importante mantener eso abierto algo más que tú quieres que yo cubra que le hagas el resumen de si lo puedes compartir con los padres especialmente los varones invitamos invitamos a los varones que de aquí al día al lunes hablen con sus hijos si quiere unos 15 minutos o el tiempo que sea ¿cómo empezamos esa conversación? algo fácil algo breve podemos comenzar diciendo mis hijos esta semana han pasado ha pasado un evento sumamente difícil una tragedia y yo quisiera ver cómo ustedes piensan sobre esto y qué piensan que yo puedo hacer para ayudarlos en este momento y escuchar y si tienen que tener una libreta apuntar y por favor piensen en lo que ellos dicen y sean consistentes y ofrezcan un ambiente de apoyo y seguridad damas y caballeros escucharon ustedes a Eva Pagán nos vamos a ver un pequeño corte comercial y regresamos Eva muchas gracias nuevamente Eva te comenté la semana pasada que nos mandó un mensaje un padre de familia de origen venezolano y otro señor de origen colombiano que están muy contentos y que escuchan todos los jueves así que te agradezco como lo hice el jueves pasado como a las once de la noche que te mandé un texto yo lo que deseo es tratar de ayudar lo mejor posible y si hay algún tema que quieren que toquemos por favor déjenle saber muy importante muchas gracias Eva regresamos en breve caballeros Michael Stewart es un hombre de principios que busca convertirse en juez de los condados Orange y Ociola Michael es abogado de profesión trabajando por años en la defensa pública con personas de bajos recursos económicos esto le hizo entender que la justicia no tiene color de piel ni condición social soy Michael Stewart y en agosto 23 por favor te pido el voto para juez de Orange y Ociola estás pensando en abrir un reclamo de seguros en tu propiedad te denegaron tu reclamo o no estás conforme con lo que el seguro te pagó su seguro no le quiere renovar la póliza este año lidiar con una compañía de seguros solo es como ir a la corte sin abogado sabías que con un ajustador público de tu lado tu reclamo podría incrementar más del 737 por ciento déjame ayudarte a maximizar tu reclamo soy Ernesto El Jury tu ajustador público llámame al 407-529-6905 407-529-6905 nuevamente damas y caballeros ya ustedes están escuchando almorzando con Julio y yo soy Julio Julio Rocha muy contento el tema que obviamente manejamos el día con Eva es muy importante que nosotros hablemos con nuestros hijos de los acontecimientos pasados les urjo que el día de hoy cuando lleguen a su casa se tomen un tiempecito conversen con su hijo apunten las cosas que le diga en una libreta es una muy buena idea aunque parezca algo algo de niño que un padre no debería hacer es importante que usted lo haga para que pueda reflexionar en lo que su hijo dice o le dicen si tiene más de uno haga esas conversaciones por separado lo puede llevar a lo mejor usted se puede ir a Walmart con uno ir conversando en el camino y de regreso o se puede ir a comer un helado sea McDonald's o sea Wendy's busque el tiempo para estar solo con su hijo y tener esta conversación es muy importante ahora vamos a comenzar con Richie Vaga nuestro candidato para el distrito 35 del estado de la Florida Richie Julio how are you well I'm doing a little bit better than yesterday as you know we had this massacre you're a father of two father of one 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 so imagine I mean I'm a father of two Christian's a father as well and a lot of the people Eva has grandkids so it affects us what and I'm sorry to put you on the spot but I'm going to put you on the spot what would you see after you get elected what would what would you suggest for our legislature to take on because obviously people have really attachment to their arms I was just talking about it I was talking to a gentleman who had a handgun with a magazine of 30 bullets and in a way I was laughing at it because who needs 30 bullets rights I mean what business are you in I was going to tell you to tell you that Richie that I would like to share what he would do when he would when he would elect to a legislature this agosto 23 when you would do your vote and he told me that I think it's funny that someone has a pistol with a magazine for 30 bullets disculpa mi hermano si tu tienes que andar con una pistola con 30 balas a lo mejor es de que revises a que te dedicas porque no eres policía el policía no anda con 30 balas en la mano go ahead Richie first of all I guess I can only echo what you said how difficult it's been I mean this is such a near and dear issue to me I've always been somebody who is deeply shaken to my core about gun violence él es alguien que siempre ha sido afectado con la violencia con las armas y él comparte el sentimiento de que yo he hecho él hace eco al sentimiento que yo he compartido aquí ayer y hoy acerca de esta situación and if I can add just a personal note to that you know even a week or two ago and we had the shooting in Buffalo and again that one was a race driven shooting it reminds me 10 years ago we had a shooting in my temple and community that was in Wisconsin I was in my temple down here in Orlando but 10 years ago there was a shooting at our temple in Wisconsin where six people were killed another mass shooting hace 10 10 years in the temple asociado to the temple of Rich in Wisconsin there was also a death where six people died so it always affected so every time you see this stuff happening it hits you it starts all over again it does and again I lived here I was around when Paul's happened and I remember how many friends of mine were affected closely and many friends of him or known were affected so you know the question becomes what can be done about this and I will say today that I think this is first priority for us we have to pass legislation I'm glad you said that I'm really happy you said to be honest with you if there was one issue that really motivated me to run for office it's this issue I told you I started off as a prosecutor and you know we always talk about you know caring about our law enforcement officers but one of the reasons they're always in fear is that they're worried that they're going to get outgunned but one of the reasons why they're always in their arms is because they think they're going to give you to win in the magnitude of weapons that are available important to remember that in this shooting that just happened in texas the there was an officer standing outside who was shot so they had an armed guard you can there was have you can't expect a police officer with a handgun to go up against a crazy guy with an AR-15 Tú no puedes esperar que un policía con un revólver o una pistola se enfrente a un loco con un arma de asalto. So, we need to, I think we need to work on an assault rifles band. Tenemos que trabajar en una, en cómo eliminar que un rifle de asalto llegue a las calles o a las manos de personas inexpertas. 18-year-old child. Yeah, this has been proposed, this has been proposed every year since Pulse in the state, but unfortunately it hasn't passed. I would support it. Se ha motivado, ya se ha propuesto esta ley, no ha pasado la legislatura, pero Richie está a favor que no se vendan rifles de asalto. And I second that. I second that and I assure you many people listening to it, know that you don't need a machine gun. You don't need a 30-bullet magazine. I'm sorry. No necesitas un rifle de asalto para estar en tu casa. No necesitas una magazine con 30 balas. De que you could have it, yeah, you could do anything you want. That you should, I don't think so. Una cosa es que puedes y otra cosa es que debes. Que puedes comprar lo que lo puedes tener, sí, que lo debes, para nada. Una persona que tiene un rifle de asalto y un magazine de 30 balas está en el negocio erróneo. Cámbiese de negocio. Y, you know, we could do other things, too. Y podemos hacer otras cosas, right? We can strengthen our background checks. Hay que buscar la forma de cómo hacer los background checks para las personas que le dan armas más difíciles o más fuertes. We can make sure that law enforcement agencies in the state are required to report people who shouldn't be able to get a gun to the state agencies. Dice de que los policías deberían reportar a las agencias de estado quién puede o no puede tener un arma basado en su récord policial. You know, I'll say this. Florida did pass a legislation a few years ago after Parkland that raised the purchase age from 18 to 21. And if Texas had that, maybe this couldn't, maybe this wouldn't have happened. Dice que aquí pasaron una ley que subieron la edad de 18 a 21 para portar arma o tener arma. Y a lo mejor eso es lo que se debería hacer en Texas. Si se hubiera hecho eso en Texas, no hubiera pasado lo que pasó. Yeah, so these laws actually matter. Estas leyes tienen que ver and that's what I said, Paulette, everything has to do with politics. Y esa es por la razón por la que yo le digo, todo tiene que ver con política. Ustedes, hay personas que son apolíticos, que no quieren hablar de política, pero esto tiene que ver con política. Tenemos que votar por alguien como Richie. We have to vote for somebody like Richie that's going to go to Tallahassee and vote against guns in favor of a ban of assault rifles. Usted tiene que escoger a candidatos como Richie que van a ir a Tallahassee a votar en contra de rifles de asalto. Porque es lo que necesitamos en este momento. How many more? Two shootings in the month of May. When we think there's been 27 school shootings this year. Han habido 27 masacres escolares este año nada más and in, what, five months of the year? Absolutely, absolutely. So it's going to be around 62 at the end of the year. One per week. You know, that's what it seems like. But it needs to stop and it's not going to stop until we vote for people who are willing to take a stand against these issues. Dice que esto no va a parar and you are correct, candidate. You are correct. I have not made it sense like that until you, Yosele. Esto no va a parar hasta que usted no escoja a candidatos o vote por candidatos que quieran irse en contra de que las armas estén en la calle. Yeah, we have to ask every single candidate, what are you going to do about this issue? Tenemos que preguntarle a cada candidato, ¿qué va a hacer usted para este tema? Rishi, where do we find you this weekend? How do we get a hold of you to volunteer? Absolutely. So, rishibaga.com. R-I-S-H-I-B-A-G-G-A.com. R-I-S-H-I-B-A-G-A.com. R-I-S-H-I-B-A-G-A.com. Absolutely. We're going to be walking around my local neighborhood in East Orlando. East Orlando. Este fin de semana en East Alafaya. Yeah, just off Alafaya. Alafaya, ya ustedes saben. I'm in the Stony Brook East neighborhood. That's where we're going to be this weekend. Stony Brook East. A la persona de Stony Brook East. Este fin de semana van a estar tocando puertas. You're going to be like on Monday, Saturday, Sunday, Monday. I believe so. Yeah, Saturday, Sunday, Monday. Los tres días. Así que estés en listo. There's going to be a lot of barbecues on Monday. Yes. You're going to run into a lot of people. I am. I am. But I'm excited to do that. I'm excited to meet my name. Están muy contentos de estar en la calle. Your phone number. Somebody asked me for your phone number on the air the other day. Absolutely. So I'll actually give you my campaign office number because it's the best way to reach me. El número de la campaña, del oficina de la campaña. All right. And that number is 407. 407. 734. 734. 1801. 1-8-0-1. One more time. It is 407. 407. 734. 734. 1-8-0-1. 1-8-0-1. Damas y caballeros, Rishi Vaga, Eva Pagán, Julio Rocha se despiden de usted. Usted escuchó Almorzando con Julio y yo. Soy Julio Rocha. Muchas gracias. El doctor. 3-2-0-1. 2-1.